Buenas tardes, aquí andamos llegando ahora sí a la casa que dejamos aquí aquí andamos, ya pusieron el, este fierro pues este, este sabes y mira, y aquí está la, aquí está allá y aquí está todo, toda la información ahí si te llaman mucha gente y te molestan pues tú ya sabes ignorar a los que molestan bloquear a los que, a los que no, tú sabes bueno, porque ya ves como la gente te van a mandar decir muchas cosas de uno cosas malas y todo, ignorar todo, entonces aquí ya está esto ya vamos a dejar el candado, ¿verdad? sí, en la supra, para que solamente los puros agentes tengan acceso los puros agentes tienen acceso aquí, ok, aquí ya, se llama supra sí, la voy a poner aquí en la puerta y la voy a activar solo para la gente ok, vamos a abrir, ahí está bien esto, sí, ok, este, nos quitamos, ya no, ya no hay porqué no, no, no te preocupes, ya, no, a ver, vamos, oye, está bien raro todavía hay luz yo corté la luz hace dos semanas y todavía hay luz entonces no te la acuerdas no, y me van a estar cobrando todavía no le hacen pero fíjate cómo lo hacen a les hablas y vas a decir que se equivocaron, que no, que este, que no, te fijas te fijas, pero no la cortaron pásale 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 vamos a chequear todo, que bonita pásale 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 es un caso no neta está bien hermosa se mira bien bonita, ya la estoy viendo más chida tampoco el caso corta mira nomás que chulada mira todo, bien empecito, bien bonito tampoco el caso cortó yo corté todo nomás para que veas, te lo juro pues esos son así son así, están cobrando están cobrando vamos a ver si pero cuando les hable a mi va a ver lo que les voy a decir vamos a ver esta parte corté la luz, corté el gas, corté todo el agua, ¿verdad? sí, ok, ya te voy a dejar de durar no, no, no José, sí ya está suficientemente ¿qué es lo que vamos a hacer? nada más viene a ver básicamente a ponerlo de la suerte ok, ya ves las llaves las voy a dejar ahí en ese canal bueno, ¿cómo están? yo ocupo nomás una lo que les vamos a dejar y las que tú todavía se quedó oye, ¿qué caso? está se mirando muy bonita sí, quiero ir a la parte de arriba con una mirada a ver, vamos a ver cómo quedó ya la madera a ver si se secó qué bueno que hay luz no le haces pero oye les dije que te lo juro por lo que más quieran que les hablé para cortarla y les dije que ya la cortaron por Dios te lo juro ¿por qué no la cortan? pues porque están ganando todavía más y este ¿por qué no se lo llevaron? ahhh ¿o no lo necesitan? pues no, no lo vamos pero me lo voy a llevar el otro día si te lo vas a llevar el mueble todavía está ahí pero de que me lo voy a llevar me lo voy a llevar está hermoso mira desde aquí ya hay manchana así pero bueno vamos a ver oye oye no todavía todavía pero ¿sabes qué? no se despejo la madera ni nada no nada más es algo leve miren aquí es donde estaba febrero ¿ya se le quitó? de hecho esta se ve un poco menos que aquí si ya se le quitó ya se le quitó solito ya se le quitó que chido que chido mira pero es es este ¿cómo te diré? esto se quita facilito mira Fabiola mira ven mira ven fíjate lo que te voy a enseñar mira ven fíjate y lo que voy a decir mira estas parecen suelas de zapatos mira míralas y mira ¿si me entiendes? no es que hayan que no es que lo hayan no es que lo hayan quemado o algo como que como que echaron algo que mira ahí está ahí está como que se fueran chanletas como que se estuvieran pegadas como si alguien pisó como como que le echaron algo que a ver a ver a ver ya a ver a ver si se le quita ¿verdad? si ¿pueda ser? déjale limpio con mi rodillo un trapito ¿cómo ves? basta no, no, no está quemado porque toda la gente estuvo diciendo está quemado está quemado yo pienso le faltó otra trapeada pero no está quemado no está maltratado no está eso es lo que venía a ver también para asegurar maría pues lo que es es y si miras este video pues no se mira tan maltratado ya el piso como que ya se secó no sé le puedo lo puedo dejar con este sí pero vente 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 para que va a ser hasta allá no a ver a ver si mira la cosa no va a ver tal vez no 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 sale tratado a ver cuenta si le echamos el líquido que yo tengo para el que a la madre va a quedar limpecito no ocupamos este miren esto que mata con esas botas como que como que chorreó algo y ya no tapeamos si me entiendes cuando lleva de salida parece como que chorreó algo que le caía el botón porque mira fíjate voy a agarrar mi agua fíjate 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 mira mira ya se le quitó mira fíjate esta esta rueda fíjate mira 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 ya mira fíjate ahora voy a limpiarle aquí ya no está ya no está mira 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 hasta con el dedo se la quito mira mira hasta con el dedo mira fíjate mira la mancha la mancha que estaba aquí todas estas manchas mira les faltó trapear eso no lo maltrataron y les ofrezco una disculpa si yo dije eso o lo que sea pero es que si se me ganan y así está y ellos no trató de venir a decirle este no mira 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 esto se quita fácil mira hasta con el dedo mira o sea con poquita agua que le eches todo mira se quita mira como que fue un un como que se les manchó o no lo secaron bien no sé pero bueno ahí está la prueba acá también está también está pero mira son gotitas son 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 como gotas que esto se quita bien fácil con la trapeza se quita esta puerta siempre se ha escuchado hacia la abriga se me quebró me bañé no la muevas porque bueno es que quiero quiero estar segura y la de esta también fíjate lo que me pasó me estaba bañando y que alguien tú está pasando y se oye así porque tiene vidrios en cuanto pasó eso que explota me tomó en la cara todos los vidrios me corté por todos lados si pero gracias a dios no me pasó no pasó a grave pero imagínate le mandamos un abrazo a todos aquí andamos pues echándole una vista aquí a la presita de la venta esta hermosa la neta te voy a decir algo aquí está ya para oye con esta casa se va a bailar se va a bailar la neta te voy a decir algo neta 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 quiero regresarme para acá te lo juro quiero regresarme ¿a poco te traes aquí esto? yo si este era mi cuarto yo aquí yo aquí la neta este cuarto está mejor que el otro más más me gusta no sé no sé me ha tomado el teste porque la neta pues era mi primer taza y tal perdón pero lo que sigue vamos a ver la más grande esta del gol es mejorar cada vez pues sí vamos vamos a mejorar y a superar todo le mandamos un abrazo que nos bendiga a todos chao lo que se va a hacer no sé no sé no sé no sé